Muy especial dentro de nuestro programa David en Viajeros Hoy le tendremos lo mejor, lo que aconteció dentro del partido de fútbol entre El Salvador y España Donde tenemos los reportajes, las mejores jugadas y también las entrevistas ¿Dónde? En David en Viajeros, en este domingo Y así iniciamos con este gran especial Déjeme comentarle que el partido entre El Salvador y España no importa el marcador Lo que importa fue que Centroamérica fue muy representada por el nuevo equipo y la nueva selección de El Salvador Y todo el pueblo salvadoreño tuvo también la oportunidad de apoyar a la selecta salvadoreña Vamos pues a conocer de cómo fue el ambiente dentro de lo que fue en la primera faceta de nuestro reportaje especial de David en Viajeros Hoy estamos llevándole a usted lo acontecido dentro del encuentro futbolístico España y El Salvador Un encuentro totalmente histórico Le vamos a tener las escenas también de ese juego Y también vamos a conversar con nuestros hermanos salvadoreños que vienen a apoyar a la selecta Vente para acá, vente para acá Bueno, un saludo muy cordial para nuestro programa David en Viajeros Cuéntanos, ¿qué se siente apoyar a la gran selección salvadoreña? Ah, se siente un gran placer y bueno, estamos muy felices y contentos que estamos aquí en el estadio ¿Cómo va a hacer este partido? ¿El Salvador dará el 100% dentro de la cancha junto con la selección española? Yo considero que este es un partido de trámite, ¿me entiendes? Que España no se va a dar el 100% Por lo tanto, el Salvador simple y sencillamente va a tratar de sacar un resultado favorable Que no le vayan a zampar una goleada, ¿me entiendes? De 11 o 12 va Como salvadoreño, como salvadoreño Cuéntanos, ¿qué se siente llevar tu bandera? El azul y blanco del purgacito de América Es algo incomparable, pues, ver tantos salvadoreños reunidos, ¿me entiendes? Y ver que hay una afición que apoya 100% a la selección salvadoreña, ¿me entiendes? Bueno, házeme un favor, enviamos un saludo muy cordial Todo el Salvador reciba un cordial saludo de la Mara de acá, ¿me entiendes? Del estado de Virginia, USA Bueno, así hemos visto el sentimiento de nuestros hermanos salvadoreños Dentro de nuestro programa David en Viajeros de nuestra casa Telemundo Y este es el gran sentir del pueblo salvadoreño Que apoya a sus electas Déjeme comentarle que en El Salvador Todo el pueblo estuvo muy unido y muy pendiente En la transmisión de este partido de fútbol Pero dentro de lo que fue FedEx Field También la familia salvadoreña pudo compartir la famosa carnita con toda la familia Vamos pues con este reportaje y a conocer también Cómo la familia salvadoreña celebró Bueno, y en David en Viajeros seguimos conociendo el sentimiento de nuestros hermanos salvadoreños ¿Cuál es su nombre? Eduardo Catillo, salvadoreño hasta la muerte y con mucho respeto Don Eduardo, ¿qué se siente apoyar a la selecta en esta ocasión con el encuentro de España-Salvador? España es una gran selección y todos lo respetamos Pero creo que el Salvador hay que apoyarlo porque lo necesita y lo necesita bien, bien duro ¿Cree que este sentimiento es de unidad también para todo el pueblo salvadoreño? Sí, porque mucha violencia no sirve de nada Hay que vivir la vida como es Exacto, este es uno de los momentos también donde todo el pueblo salvadoreño En el Pugacito de América está unificado también apoyando a su selecta Como también estamos viendo a un sinnúmero de hermanos Que aprovechan el tiempo y comparten en familia haciendo carnita asada Como se dice en Estados Unidos el famoso picnic Bueno y seguimos con nuestra comunidad salvadoreña Orgullosamente centroamericanos y también preparando la carnita ¿Cuál es su nombre? Mi nombre es Jaime López Don Jaime, ¿cómo surgió la idea? Especialmente enfrente del estadio compartir con la familia esta famosa carnita asada No, tenemos que venir a apoyar a nuestra selección pues ya estamos aquí en familia Y compartiendo todos aquí en familia, claro ¿Cómo miramos el juego este día entre El Salvador y España? ¿Qué le parece a usted esta gran nueva y nueva selección salvadoreña? Es un privilegio, la selección está nueva como usted dice Pero es un privilegio jugar con el equipo campeón Así es de que aquí estamos disfrutando Bueno y no solo queremos conocer también el punto de vista de nuestros hombres salvadoreños Sino que también de la mujer salvadoreña que en este momento también están compartiendo esos platillos Cuéntanos qué se siente compartir en familia y venir también a apoyar a la selecta salvadoreña Bueno, se siente muy bien compartir con la familia, los hijos y todos los amigos aquí Apoyar al Salvador ¿Cómo ve en este momento el partido entre España y El Salvador? ¿Quién cree usted que va a ganar? Bueno, yo quisiera que El Salvador, pero ahí vamos a ver qué va a pasar Bueno, pero va a ganar en los corazones también de todo el pueblo Toda nuestra Latinoamérica y en todo el mundo Porque el purgacito de América está representando a toda nuestra Centroamérica A todos los latinoamericanos en este gran juego Eso sí, eso sí, va a estar en los corazones Aunque no ganen, pero va a estar aquí Bueno, y ese es el sentimiento que tenemos dentro de nuestro programa David en Viajeros, de conocer el sentimiento de nuestros hermanos salvadoreños Porque este partido de fútbol, este gran encuentro no solo une a todo latinoamericano Sino que une completamente a toda una nación Esta es la gran celebración de la gran familia salvadoreña Que deleitó sus carnitas en frente de Ferexfield allá en Maryland Bueno, y también pudimos celebrar y también compartir con nuestros hermanos españoles Dentro de nuestro programa David en Viajeros En este gran evento Y para eso les quiero presentar esta entrevista de Manolo el del Bombo Un personaje que viaja con la selección española y lo acompaña en todo lugar Y hoy tenemos a alguien muy especial que no puede faltar en ningún encuentro futbolístico De la gran selección española Es Manolo del Tambor Bienvenido a nuestro programa David en Viajeros Manolo Muchas gracias, muy contento de estar aquí ¿Qué te sientes apoyar en este momento el gran encuentro salvador-España? Para mí es muy bonito porque hay muchísima gente de salvador aquí Yo soy de nueve mundiales que llevo siete Eurocopas Y estoy muy contento ¿Cómo ves el partido? ¿Cómo va a estar el partido? ¿Cuál es tu pronóstico para este gran partido? Bueno, a mí me gustaría que fuera una fiesta Que la gente se lo pasara bien No haya lesionados Y contento Bueno, en este momento déjame decirte que todo el pueblo salvadoreño Tiene una gran fiesta no solo en El Salvador Sino que también está unificando a todos nuestros hermanos salvadoreños En toda la Unión Americana Y este gran encuentro trae también un encuentro de amistad Entre España y El Salvador Y lógico, nuestra Centroamérica Pues sí, yo estoy muy contento Ya digo, voy a estar con los españoles y con los de El Salvador Voy a estar con ellos unidos porque ayer estuve en el entrenamiento Y me gustó muchísimo la gente Manolo, por último, por favor Un saludo muy cordial a todos nuestros hermanos latinoamericanos De nuestro programa David en Viajeros de nuestra casa Telemundo Pues Manolo de Bombo, el animador de España Da muchos saludos a todos los televidentes Muchísimas gracias, Manolo Bueno, y seguimos conociendo a nuestros hermanos salvadoreños ¿Cuál es su nombre? Joaquín Torres Don Joaquín, ¿qué se siente este día tan especial De venir a apoyar a las electas salvadoreñas? Emocionado, venimos con todo a apoyar a las electas Esperemos que sea un marcador decoroso ¿De dónde, de qué parte de Estados Unidos viene usted? De aquí de Maryland, de College Park Maryland Bueno, y viene con toda la familia también a este gran fiesta Y en celebración del gran encuentro entre El Salvador y España ¿No es así? Sí, venimos con toda la familia Tenemos familia que viene de North Carolina Venimos a apoyar a la selección Bueno, y déjeme comentarle que la mayoría de nuestros hermanos Que va a llenar el estadio es el azul y blanco de El Salvador Porque este estadio va a estar totalmente repleto Apoyando a las electas salvadoreñas Puro azul y blanco, con todo Así es, dentro de nuestro programa David el Viajero Y con Manolo del Bombo El que apoya a la gran selección española También vamos a apoyar a El Salvador en su nueva selección Nos vamos con este tema musical a cargo de la esquina opuesta Y este tema, arriba a las electas Y siempre el azul y blanco, con el corazón apoyando Que no hay else, ya, 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 ya Sueño mundialista Que no hay else, ya, 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 ya Oremos vos Que no hay else, ya, 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 ya Arriba la selección Que no hay else, ya, 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 ya En el mundial Es puso la acción Toda la prisión, un solo latido, un sueño, mi bandera No importa el lugar, vamos a apoyar Siempre hasta el final, las teletas se van a parar La raicoratea, San Junto Viral Dale selecta, la gloria pasará Arriba las teletas Ay, 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 que viva la selecta Si, así la selecta que levantó el nombre de El Salvador Nos vamos a nuestra primera pauta comercial Pero este especial de lo mejor acontecido en el partido de fútbol entre España y El Salvador Es patrocinado por Transporte Zuleta Recuérdense que su envío de todas sus encomiendas lo puede hacer Porque Transporte Zuleta, su próximo envío será el 30 de junio Ahora sí, márquenos a ellos en este momento Para todos sus envíos de encomiendas no hay nadie mejor que Transporte Zuleta 20 años de experiencia con excelente servicio al cliente en el envío de encomiendas A todas las aldeas y municipios de Guatemala, El Salvador y Honduras Recogemos las cajas de la puerta de su casa Y las llevamos hasta la puerta de su lugar de envío Aproveche las ofertas y especiales de cada mes Próxima salida a junio 16 y junio 30 Transporte Zuleta, prestigio, confianza y seguridad en sus envíos ¿Tienes problemas haciendo tus pagos para la hipoteca de tu casa? Tu casa es el patrimonio de tu familia Si estás atrasado y no puedes hacer tus pagos En Swift Processing Inc. somos un equipo de profesionales Que estamos aquí dispuestos a asesorarte para la modificación de tu casa Y si tienes una segunda hipoteca de tu casa Nosotros también podemos ayudarte a eliminarla Miles de personas están beneficiando de este programa ¿Por qué no tú? Llámanos a Swift Processing para empezar a ayudarte ahora Un lugar para el relajamiento y la belleza Masajes, sauna, jacuzzi, además depilates y yoga Facial peeling, depilación láser, tratamiento vascular, remoción de tatuajes, implantes de cabello y botox Consentirse y verse bien en un solo lugar Visu Aesthetics Club www.visuasterics.com La Chiquita Restaurant Auténtica comida latina Hola, soy Claudia y soy tu agente de State Farm Como centroamericana y latina me siento muy orgullosa de ofrecer nuestros productos de seguro Y también servicios a nuestra comunidad hispana Aquí en State Farm no solo te ofrecemos una póliza para tu auto casa Pero también ofrecemos servicios financieros Recuerden, soy Claudia, tu agente de State Farm Y junto con mi equipo estamos aquí para servirles Mega Mar, tu tienda hispana tiene todo lo que tu hogar necesita Con una gran variedad de productos Dale a tu familia lo mejor Con nuestras frutas y vegetales Ah, y si de carnes, bariscos y pescado se trata Contamos con la mejor calidad y fresquecitos Con la compra de 50 dólares o más Te llevamos a tu casa junto con tu compra Visita tu supermercado Mega Mar En cualquiera de nuestras localidades Mega Mar, tu tienda hispana Ahora sí, David Batres está de vuelta Llevándole el especial Lo mejor lo que aconteció dentro del partido España y El Salvador Y déjeme comentarle que nuestro programa Tuvo un gran apogeo y un gran apoyo también De todos los periodistas españoles Es más, punto com de España Y también de Televisión Española Nos hicieron el favor de hacernos reportajes Es en este momento que quiero compartir esta nota con ustedes De lo que fue también la gran celebración de España En su conferencia de prensa Nos llevamos el especial de lo mejor De lo que aconteció dentro del encuentro futbolístico Rumbo al Mundial de Brasil Entre El Salvador y España Hoy estamos en la conferencia de prensa Ya esperando al equipo español Para que den sus detalles De este gran encuentro entre El Salvador y España No importa cuando algo se ama y gusta No importa que lo que se sea Exactamente, yo para representar a España por todo el mundo Ha sido muy bonito Lo he pasado muy mal hace muchísimos años Porque nunca ganamos nada De la final, nuestra más suerte De ganar una Eurocopa Un Mundial y otra Eurocopa Bueno, pero nos preocupa siempre que el campo está en las mejores condiciones Porque eso va en beneficio del espectáculo Y en segundo lugar Diego, si mañana jugará Está entrenado muy bien Se encuentra en buenas condiciones Y queremos que juegue Y probar como se encuentra Después además de llevar tiempo Sin jugar un partido completo Pues tenemos el máximo respeto de El Salvador Tenemos conocimiento de ellos Reciente Antes de ayer me parece Ayer, antes de ayer que jugaron O sea que conocemos perfectamente Lo que Contra quién nos vamos a enfrentar Y las diferencias ahora mismo en fútbol Nadie se cuelga detrás de un larguero Nadie Seguro que va a haber Posibilidad que también para que Salvador nos ataque Creo que realmente El fútbol centroamericano Merece mucho respeto Como lo acabamos de mencionar Y un respeto también Como lo tuvo el señor del Bosque En dar su punto de vista Sobre la selección centroamericana